TV Compacta, primera parte que empezamos a conocer y fue una amistad que bueno, después se tornó en un gran amor pero la gente lo adora y a mi me parece que es como una unión de Argentina e Inglaterra viste que siempre nosotros nos hemos sacado gispa con los ingleses, y hay como una unión bárbara entonces la separación fue en Milán, fue en Italia o ahora en Inglaterra? No, no, en realidad la separación bueno, lo contó él, fue por teléfono porque no pudimos vernos tampoco pero siempre fue en buenos términos o sea que por ahí te mandas un mensajito no, no, ya no no, te digo por si le mandabas uno decirle que lo quiero no no, no de verdad que no, me encanta como habla me encanta, es una invitada fabulosa como las invitadas americanas invitadas americanas y vos le pasas una pregunta y están son profesionales El domingo ataja a Feynman Los amigos de Carrizo no paran de felicitarlo por ser un arquerazo y uno de los más copados es Edu Feynman que se juntó con Kempes y jugaron al juego a ver quién destroza más al nene no lo conozco al pibe no lo conozco la verdad yo creo que una sola vez me lo crucé cuando estaba en la Argentina no te perdés nada pero tampoco lo puedo juzgar solamente lo puedo juzgar en lo que es lo deportivo y realmente si no fuera por estos dos partidos él no andaba mal y que en quizás contra Boca a lo mejor no se hubiese perdido a lo mejor, no lo sé pero que tampoco el partido contra San Lorenzo hace un tiro de 40 metros que no sé, pongo a mi hija que tiene 6 años y la saca de taquito por hacer otra vez años bien lo de Kempes pero el verdadero matador es otro basta ver cómo le mete ficha al pato filiol para darse cuenta que don Feynman está en su mejor momento Ubaldo sí, ¿qué tal? ídolo absoluto no sé la verdad que para mí Carrizo es un irreverente un maleducado, un desubicado y yo decía lo siguiente, a mí por lo menos mi papá me enseñó que aquel que se equivoca y no pide disculpas, se equivoca dos veces este muchacho, ¿cómo se llama? Carrizo ¿le llamó por teléfono para disculparse? él, él sí me mandó un mensaje de texto de texto sí, pero no, no lo que pasa es que yo le apagó el teléfono sentí vergüenza humillación y tomé traición por eso hoy River se pierde la posibilidad de tener un personaje semejante como hombre de consulta por un tarado porque es un tarado evidentemente se comporta como un tarado que hizo lo que hizo acá no hay respeto por los mayores no hay respeto por los mayores y estos pendejos discúlpenme el término discúlpenme pero se me escapó estos tipos, estos nenes estos nenes, no respetan a nadie soñar no cuesta nada ¡Dios mío! ¡Qué programón! ¡Ojo que la idea no es tan difícil! juntás a una diva con nivel de exportación con un tipo cuyo mayor talento es cambiarse el sombrero todos los días y ellos solo te arman un tole tole respontáneo ¡Qué lindo que es soñar! a ponerse las pilas a darle esta noche es un 7 señores, 7 le pone la señora, la reina del twitter la señora Graciela Alfano que se cuide con el twitter las cosas que pone puso cosas tuyas vos no hablaste solo de mi hablaste de mi marido también de tu marido hablé que no me gusta como te queda Maxi López Buenas noches Wanda, Pierre y Gustavo bienvenidos, bienvenida a la Argentina y defendé a tu familia que es lo más importante que uno tiene en la vida que te apoyen y que te sigan no como a otros ¿Qué hace Graciela? Me retiro, no puedo permitir que moleste, insulte a mis hijos y a mi familia Sos una cara dura Alfano cara dura vos sos una psicótica una psicótica enferma y encima una idiota Después de enojarse con las autoridades de América por la transmisión de los Martín Fierro y provocar una genial renuncia a relámpago de dos días Riel volvió a la carga con el asunto Disculpa Jorge, ¿querías decirle algo a tus entrañables amigos de Aptra? Van a ver ahora un poquito nada más de como habíamos armado lo de Martín Fierro un poquito, no todo porque ya a esta altura pero algunas cosas para que vean como era nuestra visión como fue siempre nuestra visión y va a ser siempre la mía hasta que Aptra no cambie los dinosaurios que lo manejan y que además se bajaron los lienzos de una manera vergonzosa con el grupo Clarín la verdad ninguno de los que están en Aptra saben leer ni escribir salvo mi amigo Venture y dos o tres más y dos o tres más después los demás son burros algunos de ellos son corruptos muchos han vendido su alma ¡Durísimo!